Música Nosotros trabajamos para terceros para Medellín, confeccionamos vestidos y demás. Por medio de la microempresa, que es la confección, nosotros logramos los programas de la cooperativa Cierta, porque tanto mi mamá como yo tenemos cuenta en la cooperativa. Me enteré del programa de autoayuda y por lo tanto nosotros hicimos un ahorro programado durante 10 meses, los cuales ahorramos lo máximo que fueron 2.320.000 pesos. También la ayuda nos ofreció, nos aportó la ayuda en material, también un monto de 2.320.000 pesos, lo cual es para organizar la casa, las paredes que estaban muy dañadas y demás, pues lo que podamos lograr hacer con ello. Más también nos hicieron un crédito, también de un monto de 2.320.000 pesos. Con eso es para pagar mano de obra y también el restante material que nos pueda faltar y así lograr pues como ir reparando poco a poco la casa. Yo quisiera agradecerle a la cooperativa Yarumal por la ayuda que me han prestado con respecto a la autoayuda. Es un programa en el cual personas como yo, que no tenemos los medios ni los recursos para hacerle arreglos a nuestras casas y que por medio de la cooperativa Yarumal y el programa lo podemos realizar. Así que muchísimas gracias a la cooperativa.